Salida buena ahora y parece que por la calle central el atlético Corrales de José Peñalastra ocupa de momento la primera posición. Seguido no sé por la vega, por la calle 3. Corrales, por la vega, rey no se arruin. Si no ha habido ningún incidente en los cambios del testigo, el orden es S.